Dices que vas a trabajar Pero el trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Y a la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Dices que vas a trabajar Pero el trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Y a la hora de pagar No sabes tú cómo escapar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco Puedes pagar con tu cantar